mis queridos amigos en esta ocasión voy a hacer un vídeo obligatorio se viene a dar el caso de que la moto se cayó y se dañó el volante la nueva esta es mucho más resistente marca pro taper 80 dólares por esto pero como esta barra es de 7 octavos de pulgada es la medida del diámetro de la de la barra entonces pregunté en la tienda a un amigo que pues me conoce de varios años y me aconsejó que le pusiera una mucho más fuerte que esta es de 1 y 7 octavos de aquí del centro 1 y un octavo perdón una pulgada con un octavo del centro pero sale a 7 octavos de pulgada a los lados esto va a hacer que la barra resista pues golpes caídas y todo eso entonces como la barra es de 7 octavos originalmente la estamos haciendo a una pulgada con un octavo y para eso se necesitan estos adaptadores también de la misma marca protege protege y valen 40 dólares o 120 más los impuestos por las dos partes y con esto vamos a tener un mejor desempeño menos peso y va a estar más fuerte así que alguien de ustedes en el auditorio o los vídeos que hago me pidió que porque no había hecho un vídeo cuando le instalé las hengars estas las cubre manos pues ahora no solamente van a ver cómo se instaló las hengars las cubre manos sino que también vamos a hacer juntos el cómo quitar y cómo volver a poner de regreso todas las cosas que envuelven en la en el manubrio vamos a empezar por soltar el cable este trae esta abrazadera de plástico esta abrazadera de plástico entra aquí y se hace candado solita aquí con estos dientes para quitarla sin dañarla se le mete un desarmador plano por este lado y al empujar la lo que lo laquea lo que le hace el candado fácilmente va a salir para afuera así puedes reusarla otra vez aflojándole aquí creo que es la 5 milímetros y 5 milímetros allen range es una allen una llave allen de 5 milímetros pero yo la tengo aquí en dado y esta de aquí la de la orilla la donde termina es bien importante que solamente la afloje no las no la aflojen toda 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 que se caiga porque si no se va a quedar la parte adentro y ahorita les explico por qué esto nada más se afloja suficiente para que pueda salir para afuera este lado vamos a volver aquí a esta parte donde le habíamos aflojado para quitarla totalmente porque como estamos desconectando verdad va a haber que quitarla totalmente es bueno tener una bandeja para ir echando todas las cosas los tornillos lo que va faltando lo que va a ser la que le dije que hay que aflojarle nada más lo necesario al san 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 y bien y bien tal vez quiera otro poquito más hay bien hay que apalancarla para que salga si no estuviera ahí aunque ahí viene viene bien hay que tener paciencia ahí viene aunque entonces éste trae la forma de que como se la queda es que cuando usted le da vuelta a este tornillo esta cosita aquí se va engordando y es como aprieta adentro del tubo del del manubrio vamos a empezar por remover este bule el agarradero donde ponemos la mano y está bien apretado es lógico que no quiera salir porque ahí nació ahí vivió piensa que ahí se va a quedar toda la vida pero lo vamos a rogar con una de echándole aire le abrimos aquí tantito para poder meter hoy trae hasta pegamento el ingrato va a costar un poco más pero vamos a ver si echándole aire se infla y se despega no me gusta que salga el ruido de la compresora cuando estoy hablando pero si ustedes se pueden fijar se está inflando al inflarse va a ir despegando y ya se va a poder sacar fácil de aquí si a ver como viene para afuera voy a continuar volteando el volante hacia el otro lado trae dos tornillos aquí estoy usando el desarmador largo para que mi mano esté aparte y ustedes puedan ver lo que estoy haciendo se abrió la tapita ahora hay que sacar el cable del clutch viene siendo este trae un segurito ahí para que no se salga lo vamos a forzar un poco voy a pasar la cámara al otro lado no se quiso dejar con las pinzas de punta salió mejor con la mano ahí está y en esta lo vamos a resbalar hacia afuera esto que ven aquí se lo saqué para afuera es el del shock el shock nomás se saca para acá le quitamos el espejo no es necesario quitar todo esto en realidad simplemente con aflojar lo que abraza el tubo se puede zafar todo hacia afuera cuando el manillar esté suelto de la parte de en medio junto con el clutch, el espejo y todo hay partes en este lado donde va el clutch al igual que al otro lado donde va el acelerador y el freno simplemente se pueden aflojar y resbalar hacia afuera cuando esté suelto el manillar de la parte de en medio si tiene alguna duda puede ponerle pausa al video y leer estas instrucciones que escribí aquí también es importante que le ponga una toalla encima del tanque para que las herramientas y el manillar en sí no caiga sobre el tanque y le marque o le ponga alguna abolladura a la pintura después de aflojar en un lado haga lo mismo en el otro recuerde de ponerle alguna protección al tanque porque a veces las herramientas golpean el tanque y va a despintarlo o a marcarlo de alguna forma y hacemos lo mismo al remover el otro lado exactamente igual que lo hicimos en el otro lado así aflojamos este también pero recuerde que no aflojamos todo esto para que no vaya a quedarse esta parte adentro del tubo en este lado también simplemente con aflojar las cosas puedes resbalarlas hacia afuera de este lado parece ser mucho más fácil que el otro vamos a ver por qué este no está a presión este recuerde que se mueve porque es el acelerador pienso que va a salir fácil así y esta abrazadera aquí nomás le quitamos la mitad y va a salir para acá aquí vienen los frenos se le ponemos esto aquí para que no se pierda y nomás va a estar ahí colgando mientras que traemos la nueva y la ponemos este también parece ser mitad de desconectar y abrir y sale le dije era bien fácil usted no se preocupe porque cuando le soltemos la barra de aquí de en medio ya va a tener la barra en movimiento para poder sacar esto así sin molestar esto ahorita verán lo que les digo vamos a aflojar entonces esta otra parte ya está flojo entonces ahorita ya está para quitarlo de en medio de aquí del centro y como va a estar suelto el volante el manubrio vamos a poderlo hacer para acá para desconectar este lado y para allá para desconectar y conectar el nuevo aquí y lo último que vamos a hacer entonces es amarrarlo del centro así que vamos a hacer eso estas tuercas de aquí o tornillos son número 12 si yo no les digo como quiera ustedes se van a dar cuenta cuando lleguen ahí ok ahora vamos a lo que les había dicho como ya está suelto ya se puede hacer más para allá para poder sacar este de aquí tiene pegamento por eso está costando ok cuesta estoy descansando porque está apretado el pegamento que le pusieron está es como pegamento para zapatos ok ya salió ahora sacamos el otro lado así de fácil y luego este ahora cuando traigo el nuevo primero meto esto y luego lo pongo aquí en el centro ustedes recuerdan que les dije que esto de aquí es de una pulgada con un octavo contra siete octavos que es este estas los lados de aquí todavía siguen siendo siete octavos pero el centro lo vamos a poner así verdad pero necesita un adaptador y aquí los tengo estos son los adaptadores y así es como funcionan traen esta media luna aquí para que entre para que entre dentro de la media luna que deja el de siete octavos entonces esto aquí es siete octavos hay que montarlo sobre el existente en la existente media luna que quedaba ahí ok entonces ya le pusimos el insert ahí ahora viene lo mero bueno que es el volante o el manubrio recuerde que primero antes de ponerle las otras mitades aquí hay que empezar por ponerle las partes que van en la punta y para allá vamos luego éste y luego éste y así entonces ya le ponemos también las de este lado mientras que pueda estar flexible lo podemos jalar un poquito más para allá le conectamos este pues ya hemos metido lo que costaría meter aquí en las orillas porque aprovechando que esto está suelto no tuvimos que totalmente desarmar las cosas a los lados entonces ahorita yo me voy a preocupar por instalar esto aquí al centro y después ya veo como acomodo las orillas ahí va quedando veo que aquí está centrado exactamente me quedo ahí donde yo lo hubiera querido ahora me voy a sentar en la moto para ver si está donde en realidad lo quiero vamos a ver si le aprieto aquí un poquito más porque estaba apretado simplemente con la mano ahora no muy apretado pero ya más agarrado se me hace que la quiero un poquito más para arriba un poquito para llevar las manos un poquito más acá como quiera esto se puede volver a mover ya que cuando vaya y la maneje alrededor voy a saber si todavía la quiero más abajo o más arriba nomás es de aflojar estos cuatro tornillos y hacer lo que no quiera y voy a continuar ahora insertando el hule este tal vez tenga que usar el mismo método con aire para que penetre fácil esta es la barra vieja y en el lado del clutch trae un agujerito hay que volvérselo a hacer porque ahí es donde entra esta parte de aquí tiene un una llavecita un pin que entra en este en este agujerito de aquí así que hay que volvérselo a hacer ahora le ponemos el espejo y ya acabamos con el lado izquierdo ahora estamos en este lado nos aseguramos que esto esté al ras de esto y más o menos en una posición al cabo después lo podemos mover hacemos su llegue más o menos porque por eso de que si le gustan los frenos para arriba o para abajo este es el acelerador y está ahí ahorita bien al ras aquí después le vamos a montar las guardamanos pero ahorita está no muy apretado nomás al llegue ahora el freno otra vez no lo apretamos mucho porque no sabemos si ahí va a quedar el final pero ahí está ahora vamos a la instalación de la handguard para eso le quitamos primeramente el tapón cuando nuevas traen uno más larguito negro ese se le quita pero esta barra solamente trae un tapón ya no es la original entonces vamos a la pregunta del millón esto es lo que querrían ustedes ver verdad o alguien de ustedes esta es la del otro lado ya que la tienen así con este insert adentro lo van a meter aquí pero también van a ir buscando la manera de cómo van a poner éstas aquí a no morder ningún cable entonces de preferencia con un martillo de hule como éste que es más o menos un hule suave hay que meterlo aquí mientras ya está colocado aquí donde va a ir en la en el volante en el manubrio ahí pegó ya hasta dentro ahí está ya que llegó ahí al apretar este tornillo va a ir abriendo cónicamente adentro expandiéndola haciendo que se apriete contra la pared del tubo así es como se pone en esta bien sencilla así es la del otro lado también y este es el producto final aquí como podemos ver más o menos se lleva una hora hora y media en hacer esto despacio por primera vez si ya lo ha hecho antes se va a tardar menos o también si tiene instrucciones buenas de alguien a mí me encanta quedó bonito 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 se siente no sé más varonil más fuerte más potente y se ve muy elegante y ahora en una caída ya va a resistir más porque éste es de una pulgada y un octavo gracias por su atención y y Gracias por ver el video.